Hola que tal, muy pero muy buenas tardes, días, noches, bienvenidos un día más a este tu canal y que onda chicos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal y continuamos en nuestra aventura de Project Evo Vamos a entrar en esta zona muchachos, así que esperemos hacernos la tarjeta amarilla Vale, vale, todo limpio, vale, entramos por acá Bueno, esperemos que nos salga una arma buena, digo por lo menos una MPX sería genial Miren aquí a componentillos buenos, ya me va saliendo el cuerpo de la MPX O sea que se viene genial para cuando la prendamos, a ver si nos sale alguna Tiene tarjeta roja, que de hecho no he ido porque la neta está bien chungo, es que hijo de su madre, está muy difícil Y mientras no tenga una mejor arma va a estar difícil, por lo menos la MPX ya me la podría aventar así Pero con PPSH la neta, es que no sé, todo si da un poquito de temor, pero bueno, vamos a lutear esto Voy dejando basurilla, quieran o no, ahí dejo basurilla para que no se abran totalmente en las cajas A ver que sale de acá, esta es la buena, eh Y bueno, mira, por cuatro, algo de componentes Vale, unos pantalones de metal, vienen bien esos Vale, vamos a abrir ya lo que es esta, bueno el Ember chest que está aquí Ya de hecho ya traigo el código, así que vamos a abrirlo del tirón, a ver que nos sale Vale, 9.5, 9.3 Y vale, bueno ahora si me llevo el Ember, eh, ya no lo voy a dejar Me llevo el globo, nice Vale, vamos a utilizar el globo, me da pereza irme así andando, así que vamos a usarlo En múltiples ocasiones que he volado, me ha disparado un bot, espero que hoy no sea la excepción A ver si están ahí, vámonos, vean nada más, uy que hoy si me va a disparar Vale, algo chido sería, es que pudieras volar y pudieras andar así, ¿no? Eso estaría súper genial, pero bueno, este nada más es como de teletransporte Pero bueno, ya con esto llegamos del tirón a nuestra base Sanos y salvos Y bueno, ahora hay que echarnos un brinquito Vale, yo creo que brincamos por acá, miren, caigo ahí en el marco de ese Vale, vámonos, eso, buenísima Vale, pues ahí trajemos un poquito más de loot Así que, bueno, genial, seguimos avanzando chicos Miren, aquí se quedó alguien dormido Vale, vale, ah miren, ahí aparece a la izquierda ese como marcador Cuando lo aprietas, aparece el nombre Bueno, eso es para los que no sepan, ¿vale? Entonces de esta manera puedes ver el nombre de la persona Pero tienes que estar cerca, o sea, no puedes estar tan lejos Tienes que estar como que a unos metros y ya te sale ese marcador Y ya ves el nombre del menú Y aquí para sacar el loot, pues es forzoso que los mates No los puedes lootear así como que, pues ahí están acostados y los looteas Tienes que matarlos primero Vamos a un drop chicos, a ver cómo nos va, eh A ver cómo nos va, no siempre tenemos suerte Pero hay un problema, ya llevo un ratito Ahora sí que, quién sabe si lo alcance Pero bueno, todavía al parecer Está ahí en el mapa el drop Así que miren, todavía está O sea que ya estamos cerquita Así que vamos del tiri A ver cómo nos va muchachos Así que desénme suerte, por favor Mex, atínale los hits No me la creo, eh Vamos corriendo No puede ser, ya se llevaron mi drop Deben de estar ahí, eh Vale, que eso Vamos a toda velocidad Llegamos, llegamos Está aquí bajando la colinita, eh Vale, vale, aguas Porque ya hay movimiento Vamos, vamos Vale, ya siguen muy cerca los disparos Bueno, ahí acaban de bajar a uno Miren, ahí con Eh, que es una PPSH, ¿no? Vale, vale, atento Vele, aquí hay muerte Uy, pasos, pasos Hola Amigo Amigo, uy ¿Dónde está? Está, está abajo, eh De aquí de la colina Vale, vale, vale Vamos a arredar un poquito Creo que ni siquiera me ha visto Entonces eso puede ser bueno Eh, vale Ahí va corriendo, mírenlo Vale, hasta lo que tope, chicos ¡Vamos a morir! ¡Vamos! Espero que no me vea Ya me vio, ya me vio ¡Ja, ja, ja! ¡Cámara salvaje! ¡Me bajo! ¡Hijo de superbol, ya viene! ¡Apúntale! ¡No te quites el arco! ¡Va, vale, dale unas! ¡Nos movemos! ¡Esquivamos! ¡Derecha, izquierda! ¡Se me acabaron las balas! ¡Ja, ya me va a matar! ¡Te reviento! Está buenísima, chicos ¡Nice! No sé si este me entrega el trombo ¿Qué trae? A ver, vamos a checar ¡Hola, brother! ¡Uy! Trae cosillas Vale, buenísima ¡Oh, tarjetas, armas! ¡Ah, no, macho! Este creo que venía de raidear No sé, vean cuánto loot trae Vale, ya dejamos esa basurilla Esa armadura de cuero No me interesa ¡No manchen, chicos! Nos rayamos ¡Vámonos! Vale, me rompió Me mató mi caballo Ahora lo que hay que hacer Es salir de esta zona Porque capaz que la gente Va a regresar, chicos Nada más que si me subo A la colina Voy a estar súper expuesto Así que prefiero irme Acá por los árboles A ver si logramos Ver un caballito Y lo domamos Pero no manchen, ¿eh? ¡Uy, hijo de su madre! ¡No manches! ¡Me rayé! Sacamos buen loot Lástima que el drop No sé, se lo han de haber Llevado a otra persona Y el ember que suelta Pues ya no hay, ¿vale? Así que vamos a ir volteando ¡Miren nunca! ¡Uy, no tiene silla! Es que aquí no me quiero arriesgar Me quiero ir a una zona Donde me puedo esconder Y ponemos un caballito Bueno, una silla Para hacer un caballo, ¿vale? Ya estoy bien curado Así que atentos, muchachos Vale, todo libre ¡Córrele, salvaje! Es que le aprieto Para que corra automáticamente Y nomás no Vale, creo que ya la chispamos ¿Eh, chicos? Todo tranquis Vale, buenísima ¡Uy! Nomás que vean nada más ¿Eh? Brutal No, no, no Buenísima ¡Uy, cuidado! ¿Qué pasó aquí, hijos de su madre? ¡Aspaldear! Lo matamos ¡Nice! ¿Qué pasó, salvaje? Vale, vale Uy, ember Alguien viene ¡Ah, no! Este trae ember Buenísima Vale Uy, trae un casco de metal Me lo quiero llevar, ¿eh? Ya la escopeta Yo creo que ya Estoy muy nervioso, chicos Siento que me llega más gente Vale, me llevo el casquito No, ya Que se quede eso Ya me lo pongo Vámonos, vámonos Ahí Caballito, caballito Buenísima Me lo trajo No, no, no Vámonos Ya a la base ¡Uy, ahí viene alguien! ¡Corre! ¡No! ¡Nos van a matar! No, no, no Ya, ya huimos, ¿eh? A ver Vale, no viene, no viene Creo que se va a quedar A lootear esa cajita Igual le piensa que había algo ahí No sé Si este bien sea su amigo Del que acabo de matar Que traía el ember No tengo ni idea Pero Sacamos El loot, muchachos Nice No manches Uf Espero que no me siga Nada más, ¿eh? Así que vámonos Se enfrega loca, chicos Buenísima Vale, vamos a guardar el ember Y bueno, ahorita voy a ver Cómo ordeno todo esto Porque ahora traigo Bastantes componentes Y esas cuerdas Vienen bien Para hacer algunas TNT, muchachos Vale, vamos a explorar aquí Vale, voy a buscar La tarjeta verdecita Y este, bueno Vamos a ir abriendo ahí Cosillas para sacar Más componentes Y ese rollo Vale, vamos a encontrar Este zombie Esto es bueno Porque sí que no hay Nadie aquí escondido Vale, ya lo abrieron Ya está abierta la caja Bueno Eh, bueno Pues vamos a Bien, ahí está la Banshee Yo creo que la podemos eliminar También entramos aquí Este cuartito No sé si luego Cambien las tarjetas Porque no estaba En el cuartito de arriba Y no sé Dije cuál Y aquí está Yo cierro aquí A ver Déjenme Este Checo Porque en mi sentido Arácnido No sé Me hace pensar Así como que No sé Miren, traigo esos motores Para reciclar Eh, pero ahorita Voy a buscar Lo que es la La recicladora Vale Sí, no sé Pero algo me decía Que me tenía que encerrar Y hay alguien ahí Miren Vale, vale Eh, bueno Hay que aguantar, ¿no? Así que cuidado Vale, está aquí atrasito Nomás que no quiero Hacer tanto ruido Ni moverme tanto Para que no vaya a escuchar Mis movimientos Eh, de gato O sea, sigilosos Que yo tengo Vale Así que, eh, bueno Se oye muy cerca Los disparos Creo que están matando Zombies O no sé Si le está disparando Alguien más Que ande por ahí Voy a sacarme Poquito a poquito Vale, vale Ahí se ve el espejo Un poco buggeado Pero, bueno A ver, vamos a ver Vale Piense cerca, eh No sé si venga para acá O viene a la tarjeta Pero Pues ya tengo la puerta cerrada Hola Amigo Uy, abrió ¡Te mato! Uy, buenísimo No sabía que estaba aquí Yo creo que él venía Por la puerta A lootear cosas Y una coche sorpresa Buenísima Bueno, vamos a matar A los zombies Y ya Por lo menos este men Traía armita, ¿no? Vale Aquí traía balas Vale, vale Buenísima Uy, trae cosillas, eh Tarjeta O cuerdas No, pues estuvo bien Estuvo bien No, a pesar de así Que fue subito Pues yo entré ahí Sin querer Y lo Lo escuché Y así como que de repente Te quedas tantito quieto Y de repente Resulta que llega la gente Pero va Buenísima Vale, se va a matar esto Estoy buscando bases Para raidear No muy grandes Miren aquí Uy, pasos, eh Hola, brother Vale, este viene como que naquet, ¿no? Sí, sí, sí Míralo Hola, salvaje Vale, trae arco, eh ¿Quiere pelear? ¿Qué hacemos? Vale, vamos a abrirlo tantito Uy, no Ya, ya dejó el arco, eh Vale, trae PPSH Me bajo Vamos a matarnos Dispágame, Aurelie Uy, buenísimo Buenísima ¿Qué pasó, carnalito? A ver Oh, trae balita Uy, viene cargadillo, eh Con amarilla Unos compos Arma Nice Y miren, yo pensé que nada más andaba todo tieso con su arco Lo que sí es de que Bueno, este No, no se veía que trajera arma Pero nice Toca raidear, muchachos Y bueno, ya encontré una base adecuada Es que todavía no tengo el C4 Pero, eh Puedo raidear algunas bases con TNT Y como tenemos algunas cuerdas Pues bueno, vamos a darle Le voy a dar por pared De hecho, ahí se ven sus pies del men Porque Le voy a dar por puerta Pero si hay Digo, cada puerta requiero de 4 TNTs Entonces, si tiene varias puertas Si tiene 3 tan solo Pues ya son 12 Entonces, si le doy aquí en la pared Ya sé que son 10 nada más Entonces, vamos a darle por pared Y, este Esperemos que ahí ya Este, no tenga tantas puertas De ahí lleguemos al LUT ¿Vale? Así que Vamos a darle Ahora sí, le echamos las 10 Esperamos a que se rompa Vale, buenísima ¡El LUT! Vale, creo que Bueno, si era bueno por pared Porque igual tenía 3 puertas Son 12 TNTs Vale, aquí está el LUT Miren, hay cosillas Buenísima Recogemos ahora sí que lo más valioso Y, bueno Vamos a reventar las cajas A ver qué hay Vale Así que Aunque no me va a dar nada Pero bueno, hay que romper Vale, miren Componentes Y chips Hay piezas para hacer armas Cuerdas Engranes Miren, más piezas para hacer armas Buenísima Bueno, con estas piezas Este mes se pudo haber hecho varias Bueno, por lo menos Unas 2 o 3 Digo PPCH Y SMG Unas PPCH A ver, rompemos estas de acá A ver qué más tiene Aquí lo bueno Que ya con la movida Al que cambió Pues ya no puedes Guardar todo en el Ember Chess Parte de tu LUT Ya se va a quedar en el cofre O sea que En casa que raidees Es muy seguro que te lleves cosas Mira, aquí hay unas cuerdas Engranes Buenísima Pues esto es lo que juntamos De esta basecita Ahora sí que un saludo Al dueño de esta base Lo raideamos Pero bueno Vámonos a la base A guardar esto Ahora sí que Pues genial muchachos Ahí sacamos buenos Buenos compos Y también bastantes cuerdas Vamos a hacer la La trajeta amarilla A ver si ahora sí Me sale algo chido Ya que Bueno No me ha salido arma Pero bueno Cuidado con el Wither Lo bueno que está de aquel lado Esta cosa aquí le dispara Vale, aquí hay un soldado Vamos a matarlo de una Cámara salvaje Vamos Toma Ah, no puede ser Me reventó, eh Nunca suelta tanto disparo Y ahora Me disparan Ah, me dio un metro Me dio un metro Bueno, me disparó cerca Vale Vamos a regresar Aquí Este Salgo luego Luego Me dio un metro Pero bueno Este Espero que Nadie vaya a llegar ahí Vale, vamos llegando Vamos del tiri Vale Me hice un bad board Cualquier cosa Ahorita que Este ese Soldado ahí Pues vamos a reventarlo Ya lo he dejado tocado Como sea Así que Vamos del tirón Uy, disparos, eh Vale Cámara salvaje Hijo de su madre Toma No Sí me dio un balazo Vale, que es lo bueno Que lo pudimos reventar rápido Vale, vale Vamos a A curarnos Aquí puestas armas Vale, vale Vamos a curar Uy, pasos, eh Vale, ahí viene alguien No me la creo Hola Cámara salvaje No, me mató Joder de su madre ¿Cómo se llama? Aries Byron Vale Pues hay que regresar, chicos Vamos por un arma a la base Vale, vengo de regreso Ahora sí, chicos Le bajé un poquito los gráficos Porque si este men está La neta quiero encontrarlo, eh Vamos a buscarlo Y vamos a ver si lo veo, eh Vale, creo que se va a ir por la ventana ¿Sí es él? Creo que sí, eh Cámara salvaje Hijo de su madre Si me dio ¡Te mato! Vale Necesito moverme Bien todos los zombies Vale, ¿qué es eso? Vale, pero sigue ahí ese salvaje Sigue ahí ese salvaje Voy a recuperar mi loot Vale Esta arma ya está a punto de romperse, eh Bueno, me traje una ya toda cutre Porque si la pierdo, pues ya Vale, ya está también Ya está tocada Vale, muchachos Vamos a buscar ese salvaje Espero que esté ahí adentro Porque vengo a recuperar mi loot Si no, pues si me mata Pues ya que se lo lleve, ¿no? Pero hay que intentarlo, muchachos Hay que intentarlo Vale, vamos a darle por acá Así que Vamos a movernos un poquitín Es que no sé si me está ahí esperando Vale Vale, vamos a brincarnos, eh Al tiro Cámara Ahora sí salvaje A ver, a ver si por acá está libre Hola Vale, ahí está el gordito Entonces quiere decir Si ese men estaba por ahí Se debe haber movido Es lo más probable, eh Porque el gordito ya está ahí muy cerca Entonces lo ha de haber escuchado este men Se ha de haber O se pudo haber subido Es la otra, eh Vale, ahí se ve Creo que estaba el buitre A ver, de ejemplo Vale, ahí está en entrada el buitre Vale Hay que ver si entro por la ventana O no sé Vale Ya se movieron Vamos a entrar por aquí Así que Ese men ya no lo escucho, eh El que ahorita Nos mató Vale, que eso Falta que esté arriba Esa es la otra cosa Uy, cuidado Ya te mato Yo había visto el gordito Casi me reviente Con su madre Vale, aquí morí yo Quedan unas balas ¿Qué hacemos? Ahí viene el buitre Necesito andarme moviendo Porque capaz que el gordito viene Vale, ahí viene el buitre Igual el gordito ya se fue, eh ¿Qué hacemos? Vale, es que hasta oigo disparos, eh Oigo disparos como que alguien anda fuera Y están los francos disparando por fuera Vale, ahí viene el buitre por acá No, ya me va a entrar por aquí, eh Uy, mejor nos subimos No, gordito No me la creo Vale, que eso Vale, ya regresé, chicos A ver si no lootearon mi cajita O alguien Vale, pasos No me la creo Vale, que eso Yo creo que ya agarraron mi loot Pues me traje este arco y un cuchillo Eh, pues no sé Ahí hay alguien Yo creo que sigue ese men Espero que sea el mismo Pero, no sé Va a estar complicado Si trae la PPSH me va a reventar Tengo que agarrarlo a cuchillazo Pero va a estar complicado Vale, vamos a entrar Aquí a la vueltecita está mi cajita, eh Así que espero que no la hayan agarrado Miren, aquí está mi cajita Ah, sí me lootearon Uy, son dos Uy, son dos No me la creo Vale, ¿a qué aguantar aquí? Joder, su madre Ah, ya me van a matar, eh Uy, ahí viene una que... ¡Te mato! Uy, es el que me mató ¡Ja, ja, ja! Buenísima Entonces quiere decir que ha de haber muerto el salvaje ¡Ja, ja, ja! Uy, aquí hay alguien Vale, vamos por él Ven para acá, salvaje ¡Te mato! ¡Muede! Buenísima Nice, muchachos Los matamos Vale, el que matamos es el que me mató hace rato Hay que buscar su cajita A ver por dónde estará Y va para arriba, eh O sea, venía a ti eso Pero va para arriba Entonces por aquí debería de haber algo Aunque no hay nada, eh Hola ¿Dónde murió? Pues hay que buscar, eh Uy, aquí hay una cajita Vale ¡Uy, aquí está el luz! Vale, buenísima, muchachos Ya recuperamos el luz ¡Ja, ja! El que había luz te morría mejor ¡Ja, ja, ja! Buenísima Miren, hasta trae pantalones de estilo, eh Nice, chicos Miren, recuperamos nuestras armas ¡No manches! Hasta trae mi arma rota El salvaje Buenísima, chicos Recuperamos al final nuestro loot ¡Ay, hijo de su madre! Pues ahora hay que salir, muchachos Eh, no sé si checar la tarjeta Es que no sé si se la hayan hecho Lo trae a checar A ver si de casualidad está Pero creo que es más rápido por acá, eh Pues me la voy a jugar Si viene, pues nos damos O sea, yo estoy dispuesto a aguantarme tantito, ¿vale? A ver, vamos a subir tantito A ver si está la... La tarjeta ¿Hola? ¿Todo tranquis? ¡No manchen, eh! Perseveré, muchachos Ya me iba a ir y le dije ¡Ay, hasta aquí regreso! Pero no, dije A ver, regreso con el cuchillo No, ya se la hicieron Vale, vale Pues vámonos Eh... Vamos a tener que tirar la basurilla Y pues bueno Así que vamos a aventarnos aquí Vale, vámonos, chicos Ya no me la juego por ahí abajo Porque aquí está un caballito Así que vámonos del tirón A nuestra base ¡Ay, la hicimos, muchachos! No manchen, eh ¡Hola, gordito! ¡Ahí nos vemos! Vale, vale Bueno, por lo menos Este... ¡Uy! Voy a esquivar esto Porque... ¡Uy, sí me dio! Cámara, cámara Hay que zigzaguear, eh ¿Qué pasa? Que me mata Y se queda aquí el loot Y ahora sí me lo roban Vale, vale No manchen Todavía me va a seguir disparando ¡Uy! Vayaste Vale, vale Ya me estoy alejando No Otra vez Vale, vale Creo que ya, ¿no? No manchen Es que hijo de su madre Se puso salvaje este asunto Pero lo bueno que al final Recompenamos el loot Que sí me mata No sé quién me disparó ¡Uy, nice! Y bueno, muchachos Como pueden ver Pues hasta el final Logramos recuperar el loot Yo pensé que ya Estaba todo perdido Ya dije Ya, veis Vete a tu base Ya no tienes nada que hacer ahí Pero no Hay que regresar Y bueno En una de esas Logras tener algo de suerte Como fue en mi caso Y logramos recuperar el loot Y al final Lo volvimos a matar Así que Bueno, chicos Como siempre les digo ¡Un saludito! Y hasta luego ¡Chao, chao! Nos vemos En el próximo video ¡Chau! ¡Gracias!